Hola a todos, hoy vamos a aprender a cómo asociar una tarjeta en ya sea e-prepago, tarjeta crédito o también es casi el mismo proceso para una cuenta de ahorros, a asociarla a Paypal. Bueno, empezamos, ya estamos anteriormente logueados, damos nuestro correo electrónico, la clave, si se nos olvida la clave le colocamos tienes problemas para iniciar sesión, para poder recuperar la clave. Bueno, este, y damos clic aquí donde dice iniciarse, sí. Bueno, seguidamente tenemos nuestra cuenta que aún no hemos terminado de validar, cuando la cuenta está totalmente 100% aprobada o, ¿sí? Confirmada, entonces este círculo que está en verde está completamente lleno, pero aquí vemos que le hace falta una parte y es porque la tarjeta o la cuenta de nosotros nos la hemos asociado a la cuenta Paypal, ¿sí? Bueno, ¿para qué necesitamos la Paypal? Bueno, para comprar X, un curso, un producto, cobrar, lo que sea. Entonces, vamos a ver qué opciones tenemos aquí para poder... Ingresamos aquí donde dice asociar cuenta bancaria, aquí abajito, están viendo conmigo, aquí dice asociar cuenta bancaria o tarjeta, ¿sí? Le damos clic ahí, seguidamente nos va a llevar a esta parte donde nos dice cuentas bancarias, asociar una cuenta bancaria. Si es cuenta bancaria, pues le das aquí. Si es tarjeta crédito o tarjeta de prepago, que es la que uno recarga y con eso puede comprar, este entonces puede asociarla aquí, ¿sí? Muchas personas se preguntan, ay, yo no puedo comprar afuera porque no tengo saldo en una tarjeta Paypal, ¿no? Bueno, sencillamente la asocias a tu cuenta de Paypal, la tarjeta de prepago, la que tengas del banco o la tarjeta crédito y automáticamente ya puedes hacer compra por medio de Paypal, ¿sí? Bueno, entonces le damos clic aquí donde está el más y nos sale este letrerito que dice asociar tarjeta, ¿sí? Entonces escogemos el tipo de tarjeta, el número de la tarjeta lo digitamos, el vencimiento, los tres dígitos que vienen por la parte de atrás de la tarjeta o si suena e-prepago, o si es una tarjeta e-prepago, entonces los tres numeritos que nos han dado para eso, ¿sí? Y así seguimos el proceso, aquí es la dirección de nuestra casa y le decimos guardar. Aquí, bueno, mira, aquí ya está, escoger todo eso, guardar. Y automáticamente el banco la toma. Al principio puede que de pronto se demure, ¿sí? Si te sale otro letrero o algo, entonces vuelve otra vez a hacer el proceso y si no, pues uno debe mandar un tique a Paypal, pero por lo general ese es el proceso. Aquí ya aparece la tarjeta, aquí en la parte de acá pues aparecen los tres últimos números de la tarjeta. No los dejé ahí porque obviamente es por seguridad. Entonces, este es todo el proceso, no es nada complicado, es súper facilísimo. Y si podemos observar ya me aparece aquí el círculo completo, aquí si podemos agregamos nuestra foto, ¿sí? Eso es todo el tutorial de hoy. Si te ha servido darle una manito arriba, suscríbete a mi canal, siempre coloco cosas interesantes que pueden ayudar a muchas personas.